¿Tienes problemas para hacer proporcionados tus dibujos y parecen una obra de Picasso? ¿Quieres hacer un dibujo grande más chico o uno chico más grande y nomás no te sale? ¿Quieres pasar un objeto real a una hoja y nomás no hallas por dónde empezar? Pues no te preocupes, te mostraré una herramienta que te será de gran utilidad. Hola artistas, mi nombre es Cristian Daniel y hoy les enseñaré a usar esta herramienta. Su nombre es el que viste en la miniatura y reducir solo es una de sus funciones. A lo largo de la herramienta hay agujeros, cada uno de ellos nos ayudará a elegir el tamaño que deseamos para nuestro dibujo. Como ya habrás notado, mientras más nos acercamos al agujero del centro, la medida se asemeja más al dibujo que hicimos al principio. ¿Quieres que tu dibujo que está chico pasalo en grande? Entonces cambia la mariposa, el tornillo y la rondana de agujero hacia los demás abajo y notarás cómo cambiará el tamaño conforme vayas cambiando de orificio. Ajusta al tamaño que desees. Si tu dibujo está grande y quieres hacerlo chico, haz lo contrario. Con la parte que está más abierta de la herramienta, mide el objeto y por la otra parte obtendrás la medida. Si quieres que tu dibujo tenga exactamente las mismas proporciones, entonces sitúa la mariposa, el tornillo y la rondana en el agujero del centro de la herramienta. El objeto que quieres medir es demasiado grande. Lo que debes hacer es alejarte y medir el objeto, pero siempre deberás hacerlo desde la misma distancia. Para más contenido como este, no olvides seguirme en las redes sociales. Y si buscas una herramienta como esta, te dejo el link abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!